¡Hey! ¿Qué onda mis queridísimos protones? El día de hoy vamos a hablar de que las tarjetas de video de la serie 40 van a empezar a limitarse en el mercado porque ya vienen la serie 50. Tenemos todas las especificaciones de la nueva RTX 5090 para que presten mucha atención, pero también les voy a hablar de algo muy importante. Resulta ser que tenemos una nueva tecnología que va a aprovechar las unidades de estado sólido para que tengamos más poder con el Ray Tracing. Así es, ya van a empezar a compaginar los componentes para que estos saquen mayor provecho. Y también vamos a hablar de nuevas tecnologías de Microsoft con esto y en conjunto con algo nuevo que hizo MediaTek y NVIDIA. Así es, ¿eh? NVIDIA y NVIDIA, sí, y NVIDIA, NVIDIA, así es. Vamos a hablar de todo esto, así que vamos a ir inmediatamente con la primera noticita que me encontré por acá y dice, se rumorea que NVIDIA limitará el sumo honesto de GPUs GeForce RTX 40 para dejar el espacio a la línea de las nuevas RTX serie 50, las Black Wild. Esto de que se rumorea es porque ya todos los fabricantes de tarjetas de video custom están recibiendo el comunicado oficial de NVIDIA que ya el suministro de la línea serie 40 se va a empezar a dejar de un lado. ¿Dejar de un lado? Se va a empezar a hacer a un lado, pues, porque esta ya va a hacer historia y en este 2024 vamos a ver las nuevas tarjetas de video RTX serie 50. 50, 90, 50, 80. Y yo apenas que armé mi PC con 40, 90. Pero bueno, ya también ya tenemos algo de tiempo en el mercado con estas, así que ya saben que NVIDIA todo el tiempo busca el consumismo, todo el tiempo busca el que la gente esté comprando sus tarjetas de video, entonces, pues, ya viene la nueva. Y aquí está muy, muy claro, que dice, La empresa líder de unidades de procesamiento de gráficos notificó a todos sus socios que deben de ser conscientes de que la oferta de sus productos de consumo se reduciría significativamente. Y si redujeramos la oferta sin cambiar los precios y en su lugar vendiéramos chips para mucho más lucrativo mercado de la IA, podríamos ganar más dinero sin ser criticados. Eso dijo NVIDIA. ¿Qué significa esto? Que van a pasar sus tarjetas de video de la serie 40 que tienen en el momento a la producción con estos chips, a todas las tarjetas de video enfocadas a la inteligencia artificial, así como lo estás escuchando. Nosotros tenemos tarjetas de video como el H100, el H200 en el mercado, que las próximas van a ser las Blackwell B200, B100, o sea, la siguiente generación, pero dicen que todas estas de la serie 40 se pueden modificar y se pueden empezar a trabajar para, pues, seguir ganando en estos próximos dos Q, o bueno, en este Q que ya estamos, que recuerden que son cuatro Qs en el año, enero, febrero, marzo, mayo, abril, así, así, nos llevamos, ¿ok? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no me ven ni siete, ¿vale? Para que quede bien claro los Qs que son. Entonces, estos siguientes dos Qs porque hace mención que en el tercer Q viene el lanzamiento de la nueva tarjeta de video. En el tercer Q, estamos ante un julio, agosto o septiembre de que logremos ver las nuevas tarjetas de video RTX serie 50, así que presten mucha atención a ello y están haciendo la estrategia de ventas Nvidia por el apartado de las tarjetas de video para la inteligencia artificial. Y aquí hablando de que hay que ser inteligentes para comprar licencias de Windows o de Office mucho más baratos, está VIP, es decir, que eso sería inteligente. Lo compras muchísimo más barato de lo que te lo vende Microsoft. Les recomiendo comprar en esta página mediante PayPal, de esa manera de 100% segura e inmediata de su compra. Y si ya se animaron ustedes a comprar su licencia, muy fácil para activarla. Clic derecho al botón de inicio, se van a sistema, dentro del sistema está el apartado número de serie, ponen el nuevo número, ¡voala! Ya lo tienen activado de por vida su Windows. Entonces, estamos viendo por acá que ya están trabajando, obviamente, con los precios. También eso significa que no solamente, pues, vamos a ver que ya van a estar mucho stock, ya va a dejar de estar mucho stock en el mercado, sino también los precios. Porque acá dice, los precios en Estados Unidos, de la RTX 4090, ahora está disponible por menos de los $2,000 dólares, después de haber estado por encima de los $2,000 dólares durante muchos meses, debido al aumento de la demanda. La tarjeta insignia de Ada Lovelace, que es esta, la 4090, se puede comprar alrededor de $1,800 dólares estadounidenses. Y nosotros hacemos una conversión directa a pesos mexicanos, son unos $32,000 pesos mexicanos, ¿vale? que sigue siendo más alto que el MSRP, o sea, el precio sugerido del fabricante, que es de $1,599 dólares estadounidense. Pero, esta ya va a empezar a bajar y podemos esperar que alcance, obviamente, el precio MSRP muy próximamente. O sea, que esta se ponga de modo, se ponga más barata y podamos adquirirla. Si ustedes ponen aquí una 4090, es una joyota, es una monstruosidad. Háganlo si ustedes lo pueden hacer. Se lo recomiendo. Pero ahora vamos a ver las especificaciones de la nueva RTX 5090, que es, pues, la tarjeta de video insignia de la siguiente generación. Vamos a ver que tiene el chip gráfico GB100 de 3 nanómetros. Escuchen bien. GB100 de 3 nanómetros. Arquitectura Blackwell. Cuda Cores va a tener 24,576. En la actualidad, una RTX 4090 tiene 16,000 Cuda Cores. Háganme ese grandísimo favor. La tarjeta de video va a tener una potencia, pero abismal. Abismal, porque aparte, es una arquitectura nueva. No solamente, pues, va a tener mucho más Cuda Cores, sino que va a tener potencia en diferente modalidad más poderosa que la actual. 24 GB de VRAM. Tenemos velocidad de memoria de 28 GB por segundo. Un ancho de banda de 1,536 GB por segundo. Un bus de memoria de 384 bits. Caché de 96 MB. Y nosotros podemos ver PCI Express 5.0 de 16X. Fuente de poder sugerida, 850 watts. TDP, 500 watts. Tiene de TDP esta monstruosidad. De enfriarla va a estar bueno. Por eso cada vez los disipadores están más robustos de las tarjetas de video. Por eso ven un disipador de una 4090 como el que tengo allá. Y esa es una verdadera monstruosidad. Y se cabe recalcar que estas especificaciones de la 5090 no son pues ya las totales. Que podría venir todavía más poderosa. Hijo de su madre. Y que NVIDIA buscará romper el récord de los Cuda Cores. Se espera más de 25.000 dentro de esta GPU. Eso ya va a ser lo oficial en el lanzamiento. Ahorita solamente estamos diciendo pues todas las especificaciones filtradas por el fabricante. Que luego lo hacen ellos así como para verse más poderosísimo. ¿Verdad? Entonces se espera que sea dos veces. ¡Ay, hijo de su madre! Pues así le ponen. Se espera que sea dos veces más rápida. ¡Hijo de su madre! ¿Qué una 4080? ¡Ah, su mecha! Pues va a estar muy poderoso esto. ¿Qué una 4080? ¡Súper! A lo como que se va a entender esto. Pero sí está bastante poderoso. Y también aparentemente va a venir con la nueva tecnología de LSS 4.0. O sea, tecnología totalmente nueva. Esto ya se está esperando en el tercer Q. Aunque también por acá habíamos visto que otros lo esperaban en octubre, noviembre. Que yo creo que va a ser más viable en el cuarto Q de este año. Entonces por ahí de octubre, noviembre, tal vez tenemos el lanzamiento de la tarjeta de video. Y la tenemos disponible para comprar a finales de este año, en diciembre. Entonces todavía falta tiempo. Definitivamente todavía falta tiempo. Pero pues ya tenemos toda esta tarjeta de video. Y pues se espera que el MSRP esté en los $1,799 dólares. O sea, sea más cara de la actual 4090 aparentemente. Que era de $1,599 dólares. Así que, pues hay que ahorrarle señores. Hay que ahorrarle porque ahí se viene el sabroso. El costo de esa tarjeta de video, ¿vale? Ahora tenemos una nueva tecnología que les mencionaba de NVIDIA. La RTXGI 2.0. Tiene mayor rendimiento y calidad visual en los juegos que añadan el Ray Tracing. Siguen empujando mucho. Yo no soy muy fanático del Ray Tracing en cuestiones de juegos competitivos y demás. En cuestiones de juegos de historia, que vas avanzando, que se vea todo eso. Me fascina. Entonces, este tipo de tecnologías, pues está mejorando bastante en la iluminación. En el trabajo de cómo se ve el videojuego mucho más real. A lo que nosotros siempre buscamos. De hecho, hace no mucho estaba viendo unas imágenes, un video en específico, de una mod de Cyberpunk. Si no mal recuerdo, que esa madre se veía súper real. Súper, súper real. Pero que, bueno, pues hacen luego muchos trabajos que ni sabes si en verdad están jugando. O solamente hicieron un render casi totalmente realístico y que se vea, pero, cañón. Entonces, esta nueva, ahí les va. La breve introducción de NVIDIA al RTXGI 2.0. Lo hicieron en un video de 36 segundos. Vamos poniéndolo por acá. Dice RTX ON, ¿vale? Mostrándonos un paisaje muy bonito, muy precioso. Y con RTX OFF, RTX ON. Y nos está ahí mostrando cómo cambia la iluminación, que es donde está trabajando este RTXGI 2.0. ¿Vale? Cambia, de hecho, mucho los colores y todo. Cómo representan en las partes oscuras. Tal cual, tal cual es lo que estamos viendo. Lo dejan muy claro. Y dice que proporciona soluciones escalables para calcular la iluminación indirecta de múltiples rebotes sin tiempos de horneado. Fugas de luz, ni costosos costes por fotograma. ¿Vale? El RTXGI es compatible con cualquier tarjeta de video que admita DXR, DirectX Rate Tracing. Es decir, desde una RTX serie 20, así es, hasta, pues, la serie 4090 que tenemos en la serie. Bueno, la serie 40 y las siguientes que vengan. Con RTXGI puedes aprovechar técnicas rápidas y eficientes de almacenamiento en caché del trazado de rayos para ofrecer un rendimiento óptimo en las aplicaciones gráficas más exigentes. Las soluciones cubren cualquier GPU apta para el RTX con al algoritmo estándar de aceleramiento por inteligencia artificial. Y ahí nos da un ejemplo del NRC apagado y el NRC encendido, que es Neural Radiance Cache, ¿ok? Y que si fijan es totalmente la iluminación. Está muy oscura la escena, lo hace ver más nítido. Y dice, como resumen de esta técnica, permite que los efectos avanzados de Ray Tracing y Patch Tracing sean más rápidos. Las GPU NVIDIA, mediante el uso de hardware de acelerado por el IA, es decir, los Tensor Cores, que son los que van a hacer todo esto. ¿Vale? Esto es una verdadera joyita. Y vamos a ver algo también interesante aunado esto, del Ray Tracing. El trazado de rayos DXR de próxima generación de Microsoft ofrecerá un rendimiento más rápido mediante el uso de las unidades de estado sólido para limitar el uso de la VRAM en los videojuegos. Porque, como saben, estamos viendo que es una locura, una locura que los fabricantes estén haciendo que los videojuegos consuman cantidades absurdas de memoria de la tarjeta de video. Entonces, aquí nosotros vamos a ver con el nuevo DXR de siguiente generación que les van a dar la vuelta a los fabricantes y van a poner a trabajar nuestra unidad de estado sólido en conjunto para poder limitar el uso de la VRAM en los videojuegos. Esto es una verdadera joyita. Y Microsoft ha propuesto este nuevo método para acelerar el trazado de rayos en los juegos con futuras actualizaciones de la API DXR aprovechando los SSDs. Tal cual, Microsoft está haciendo esto. El trazado de rayos se ha convertido en el estándar de los videojuegos en la actualidad, dice. Y Microsoft pretende hacerlo más eficiente y más rápido invirtiendo en nuevas técnicas como el uso de los SSDs para limitarlo. Creo que lo deja esto bastante claro y lo dice múltiples veces este artículo. Cada vez más juegos utilizan técnicas de trazado de rayos o trazado de ruta para ofrecer imágenes inmersivas y realistas. Bueno, hace mucha mención, pero aquí es una imagen de la patente. Ok, sí, es una patente donde dice cómo hace el funcionamiento de esto. Que no me voy a poner a desglosar porque esto es una flojera para desglosarlo. Y que lo que nosotros necesitamos es que comprendamos el sentido de cómo funciona esto y cómo nos va a mejorar a nosotros, ¿vale? Y dice, cada vez como parte de los videojuegos y otras aplicaciones similares, el software edita o regenera explícitamente las estructuras de aceleración para el trazado de rayos para reflejar el conjunto actual de geometría potencialmente visibles. Entonces, aquí hace mención de esto, que el aumento de la proporción de memoria por parte de las estructuras de aceleración ha dado lugar a sistemas con necesidades de memoria significativamente mayores. Además, el ancho de banda necesario para recuperar la gran cantidad de datos para las estructuras de aceleración también ha aumentado potencialmente. En consecuencia, existe una necesidad de sistemas y métodos para un mejor manejo de datos asociados a las estructuras de aceleración. Tal cual, ¿vale? Entonces, la patente enumera soluciones como tener grupos de datos más manejables, asociados con la estructura de aceleración y demás. Que puede almacenar en la memoria o en dispositivos de almacenamiento como SCDs para ofrecer las velocidades de procesamiento más rápidas fuera de las opciones de almacenamiento no persistentes. Ahí habla bastante de esto, pero pues se viene el nuevo DXR, buenísimo para aprovechar obviamente esto y que esta locura, locura de consumo de VRAM de los videojuegos se vaya al carajo. Así es, así es, así es. Y bueno, habíamos visto anteriormente que NVIDIA se había puesto a trabajar con Mediatek y dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los de NVIDIA y Mediatek? Pues ya, ya lo tenemos bien horneadito y va a ser totalmente para autos. Así es, para carros, para los que andan en la calle y te llevan de un lado a otro. Así es, y Mediatek dice que es la primera empresa en confirmar el uso de su tarjeta de video RTX con la inteligencia artificial de próxima generación de NVIDIA. Para su próximo SOC Dimensity, así llamado, para los automóviles. Entonces, NVIDIA y Mediatek hicieron una alianza para poder poner su poder de cómputo que tiene en la actualidad y todo lo de la inteligencia artificial dentro de los autos. Y vean la imagen de todas las cosas que voy a poder hacer. Obviamente que el auto se conduzca solo. Asistencia de inteligencia artificial sobre tu auto, así es, como si trajeras a tu propia Echo de Amazon. Sí, está la Alexa de Amazon. La trajeras en el auto y que te la estuviera ahí diciendo, oye, Echo, haz tal cosa y demás. También esto ya va a pasar en los autos. Y que puedan jugar y ver multimedia en los vehículos con el poder gráfico que tienen las tarjetas de video NVIDIA. Van a hacer todo esto y, pues bueno, se va a llamar, dice, destaca específicamente 4 SOCs. El auto cockpit, CX1, CY1, CM1 y CV1. Que aprovechará esta nueva IP de GPU. Entonces, se viene ya la nueva colaboración. Y dice que todo esto está diseñado desde cero para el mercado automotriz. Proceso de fabricación de 3 nanómetros. Procesador ARM-V9. Gráficos NVIDIA RTX, incluyendo Ray Tracing y DLSS en los autos. El potente NVIDIA DLA, acelerador por hardware que ejecuta LLM en el borde. Proporcionando capacidades de inteligencia artificial generativa. Ok. Sock altamente integrado que reduce los costos. Y SP HDR avanzado que admite la próxima generación de sensores de cámaras. Y múltiple de SP de audio para procesamiento de voz y audio. Y una imagen del carro con todas las cosas que va a traer. Una verdadera joyita todo esto, señores. Y pues estas fueron las noticias de este día. Recuerden que está en nuestra academia para que se vuelvan expertos en este hermosísimo mundo de las computadoras. El link está en la descripción con una matrícula mensual para que ustedes estén en las clases completamente en vivo. Que da su servidor, pero así es. Yo doy las clases en vivo. Ustedes váyanse, únanse a la matrícula. Lo primero que van a encontrar en la página de Vortex Academy. Y nos vemos en una clase en vivo y en directo hablando todo de cómo te puedes monetizar tu pasión y volverte experto en las clases. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!